Espero que estén súper bien y en este video es que les voy a contar lo que me pasó ahorita. Sé que casi no he hecho vidos y pues les tengo que decir una noticia, mala noticia, estoy enferma. Son de gripa y pues lo siento, no he hecho videos cool, pero es que estoy enferma, comencé desde el miércoles. Tengo dos, tres días de estar enferma y pues no voy a hacer videos hasta que me recupere. Y por favor, entiéndeme por favor ustedes, porque yo estoy enferma y no puedo hacer videos o ni hablar ni nada. O sea, no es mi verdadera voz, son, les pido que entiendan, porque sí, estoy enferma, porque no puedo hacer videos así, hablando, así, enferma. O sea, que no diga un video enferma, yo no. So, espero que entiendan y suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos y den like y comentan aquí abajito. Por favor, sígueme, necesito que me sigan porque no más tengo un suscriptor. So, espero que les guste, no, espero... Adiós, nos vemos cuando ya me recupere de la gripa. Adiós.